inteligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honabilidad, lealtad, probidad, rectitud, transparencia, máxima publicidad y perspectiva de género. En integración del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de los juzgados y de cualquier cargo dentro del Poder Judicial del Estado, deberá garantizarse la paridad entre géneros y privilegiarse que la selección para ocupar cargos judiciales recaigan en personas íntegras e idóneas que tengan la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas para el cargo. Artículo 44. La o el Presidente Tribunal Superior de Justicia lo será también del pleno y no integrará sala. Durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato siguiente por una ocasión. Su elección se hará de entre las o los magistrados por el voto de las dos terceras partes, de las y los integrantes presentes del pleno, privilegiando la alternancia de género. Artículo 53. Para la elección de las o los magistrados en el supuesto de creación de una nueva sala o de ausencia absoluta de alguno de ellos, se estará lo previsto en el artículo 101 de la Constitución garantizándose la paridad entre géneros. Artículo 53.